Está grabando. Ok, buenos días a todos mis amigos. Ahí tengo mis hembras encestadas. Quería mostrarles alguna de ellas, pero las muestro después en otra ocasión. Ahora voy a mostrar a algunos de los machos que voy a encestar. Ahí tengo 11 hembras que van para la carretera. ¿Cuántos palomos hay ahí? ¿Cuál día? Ahí tengo... ¿Cuántos? Hola, 5, 10, 11... 11 pichones Que tengo acá en la casa que no están yendo a la carretera. Ábrele la puerta a esos pichones para que salgan. Que se vayan para afuera, a volar. Open, open the door. Quita lo de ahí, open the door. Uy, se ve quién era. Esos son los que tengo acá en la casa. Hay otro más. Hold this. Para sacar los otros que faltan ahí. Ok. Hold the camera. Don't touch the camera. El que tiene que andar volando 11, 12 también. 12. Son como 14. Ok. Son 12 entonces. 12 pichones que tengo. Que están en el medio. Este es el último pichón que se me dio aquí y está bien desplumado. Yo no sé por qué se pichó en la pluma la tiene así bien. Parece que está falta de calcio. Ahí lo agarrarán al camino. Entra, bueno. Estoy enseñando que entre por la gatera. Para después soltar. ¿Qué está grabando el piso? No, papá, más cariño. ¿Qué está aquí está la suera esa? Quita esta suera. Estamos en el verano para andar con suera. Este muchacho está bien cabezón. Vamos a ponerme fuerte con él. Bueno. Ese pichón que estoy grabando ahí es a... Le falta calcio. Las pichón esas. Yo creo porque está de la pluma bien fea. Miren. Y lo vacuné y todo igual. Que hay gente que me dice que la vacuna no es tan importante. Cómo no va a ser importante. La vacuna es súper importante. Por eso yo tengo mis animales tan saludables como los tengo. Ah, ya son 14 pichones. Porque aquí en el lado de los machos tengo dos. Este. Yo les enseñé. 12 que salieron de acá del área de las hembras. Ahora les voy a enseñar a los otros. Que van a salir de acá del área de los machos también. Y les voy a mostrar algunos de los machos que estoy llevando yo a la carretera ya. Ahora se los muestro. Déjenme agarrarlos. Y les muestro algunos de los machos míos que están yendo a la carretera conmigo. Mira uno aquí. ¿Ven? Ahora mismo ya es bastante avanzado. Son los seis picotes. Pero yo como quiera lo llevo. Mi clase a la mera. Esa ala se logran así. Y hasta el final de la carrera vamos a tenerla así. ¿Por qué? Por el sistema de Dark and Gladys. Este palomo por ejemplo cogió el sistema completo. Desde que yo comencé el sistema de oscuridad. Hasta ahora que tiene el sistema de la claridad. Es un super animal. Es grandísimo. Tiene un volumen. Un cuerpo pero no pesa. Mira. En los ojos de ese animalito. Que a lo mejor todavía no se le distinguen bien porque es un pichón. ¿Sí? Pero a mí. Es uno de los animales que les estoy mostrando. De los que tengo aquí. Y es una pluma a la cola. Una sola pluma a la cola. Es una belleza. Yo lo agarré en la mano para aceptarlo. Y entonces lo reviso. A veces también de alas. Si no me han perdido ninguna ala. Ninguna con el pluma. Ni nada. Y si alguno que está mudando alguna vez. O lo que veo. O como se ve. No hay una muda de pluma. Todas las plumas que se presentan. Eso se trata de el Dark and Light System. El sistema. De oscuridad. Y claridad. Que ese sistema. Para reservar las plumas estas. De la ala. Completa. Hasta el último día de la carrera. Mira. Entonces cuando el último día de la carrera. Ya uno lo pone en el sistema normal. Si mudan a millón. Rápido. En tres días. Te mudan todas las plumas. Pero. Ahora en este tiempo. Estamos en la extra luz. Hay algunos que si no pueden tirar una pluma. Pero es muy difícil. Més. Cuando lo tienes desde el principio. En ese sistema. No te tiran una pluma. Més. Esa es la muerte. Del sistema de oscuridad y claridad. Así se llama el sistema de oscuridad y claridad. Y no hay que estar cortando tres plumas. La punta ni nada. Eso mira que animalito maldito. Esa es la carne de la carrera. Ustedes ven. Livianos. Son volúntulados. Son palomotes. Pero están livianos. Livianitos. Bien livianitos. Que no pesan. Por la alimentación. Por la té. La nutrición. Y súper saludable todo. Este no lo voy a soltar el palomito este. Es uno de los que anda volando aquí. No lo voy a soltar hoy. Porque estuvo un día. Todo el día en la calle. Y después me vino medio chueco. Me hacía enfermito. Y le di medicina ayer. Y anda bien. Pero estaba con un auto. Está supe. No lo voy a soltar para afuera. Y lo voy a medicina otra vez. Y ese en qué. Porque se pasó en la calle todo el día. Y vino tarde. Y parece que cogió algo de un palomo de la calle. Y anda. Me andaba medio chueco. Ayer. Pero le di medicina. Está activo. Vale. Este si va para afuera. Este es uno de los que está volando aquí. Porque son de los palomos. Leigh Hitch. Leigh Hitch. De los últimos que. Que nacieron pichones. Y lo tengo. Este. Mira. Como este por ejemplo. Este palomo. No agarró el Dark Class System. Desde el beginning. Entonces si me está tirando una pluma. Mira ahí tiro una. ¿Ves? Que ya la está completando. Y acá vuelve. Que ya la está completando. Pero. Los que si lo agarraron desde el principio. Ni una pluma me han tirado. Allá afuera tengo 13 volando. Y ese son 14. Y este son 14. Y ese son 14. Yo tengo volando aquí en la casa. Que no lo llevo a la carretera. Porque están muy chiquitos. ¿Quién dice conmigo ahora? ¿Quién dice conmigo ahora mismo? Para la carretera. Se ponen a veces majaderos los palomos. Está un poquito. Está un poquito cabecito. Ahora está todo el mundo soltando ya. Ya hace rato. ¿Ves? Mira. Completa la pluma. Pero. Yo no me apuro porque en definitiva. A mí me gusta no estar manejando como ese sueño. Y eso en la carretera. Y este. Este palomo no quiere enderezar. También flaquito. Se siente bien flaquito. Este animal. Pero es porque comen a su manera. ¿Verdad? Yo le doy la comida a todos. Hay uno que come más y otro menos. Hay uno que se jaltan más. Y se ponen más grande. Pero eso es así. Es como es la conjetura de cada animal. Miren cómo está la sala de mi animal. Es una muestra. Para que mis amistades vean. Y ahorita les voy a hacer otra muestra. De cuando lo suelte allá. De la suelta también. Para que lo vean. Como bueno. Tienen derecho para la casa. Como ellos salen derechito para la casa. Salen de allá. Para cogerlo aquí se me hace su revoluta a mí. Porque se ponen bien majadero. Miren este palomo. Como está. Miren eso. Miren eso. Cómo están esos animales. Ah. Y el puntico rojo. Miren para acá abajo. Miren allá abajo. Están especiales. El puntico rojo en el medio. Especiales animales. Especiales. No pegas. El rojo este como está. Es una maravilla. Vuela muy bien el palomo. Todo lo que está también. Vamos a ver qué hace en las carreras. ¿Dónde tiene que hacer lo bien? Se me meten acá abajo. De las abuelas. Y entonces. Me dan su trabajo para agarrar. Ahora me apuramos un poquito. Porque ya me quiero ir para la carretera. Este está tirando una vez. Este es los últimos que entró. Si pueden ver. Los últimos que entraron al sistema. Miren. Ahí está una pluma. ¿Ves? Mudando. Pero una plumita que está desmulando a tiempo. Eso es un mes que viene. Empieza a mudar la otra. Cuando llegue a la carrera. Van da como por aquí. Eso puede volar en la carrera profesional. Si es de ella. No es de regular. Eso no importa. Si esté tirando una pluma a otra. Y en la carrera profesional. Está una pluma que se esté mudando en el animal. No importa. No puede volar. Así es. Con la varilla. Porque si no se me queda abajo. No lo voy a dejar. Me quedan como tres. Que me hayan escondido abajo. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Se esconden bien escondidas. A ver. Muchos animales. En el enterito de la pulmón. Enterito. Ahora juramos un poco. Porque ya. Yo debo andar allá en la carrera. Llevando estos animales. Y todos los días pasan por mi mano. Porque ya todos los días tienen que pasar por mi mano. Están llevando 11 embri y 11 machos. Eran más. Pero se me perdieron tres. Pero perdieron cuatro y regresó uno. Que regresó bien costado. Bien de barata. Pero. Me queda ahora. De los que estoy llevando 22. Por eso 22. Cuando me sale a la carrera. 22. Estoy contando yo 11 embri y 11 machos. Ahí los voy a agarrar. De este lado. No se ponen bien nada. Bueno ahí están. Animal especialmente. Todos conocen este anillo y saben de dónde es. Especial. El corrido del nido por mi niño. El corrido del nido aquí en la casa. Y qué grasa animal. Bendísimo. Bendísimo están esos animales. Yo pienso que es por la vacuna. Y por el buen cuido. Y por supuesto. El buen cuido y la vacuna. Los animales tan especiales. Gracias a Dios. Espero que se sigan así como están. 5, 10, 11. Ok. Como ven. 11 embri y 11 machos. Se paró el video. O no. Están dando todavía. 11 embri y 11 machos. Y aquí están los palomos que ya compitieron en la búsqueda. Que están. Esos se quedan acá en casa. Ahí está el campeón mío. En primer lugar. Igual. Ahí están los palomos que se quedan en casa. Y un par de reproductores yo dejé. El Hubie. Papá del campeón. Y el. Jansen. El no. Jan Arden. Ese que está ahí. Que tiene buen pedigría. Aquí lo tengo. Ese palomo voló muy bien. Ese que está ahí. Ese voló muy bien. Todos tienen tap ten. Los palomos que yo dejé. Que quedaron aquí en la casa. Ya son para reproducir. Para el 2020. Porque tienen tap ten. Y reprobarlo en el 2020 otra vez. Ese pistón ya como le dije. Lo estoy dando medicina. Por eso no lo voy a aceptar. Pero está bien. Está bien. Pero no está. No está malo. Échalo para acá rápido. El pichón ese. Échalo para acá adentro. Lo voy a dar medicina ahorita. Cuando veo bien. Échalo para adentro. Échalo para adentro. No puede ser que se salga. Échalo para acá adentro. Quiero darle medicina. Ahí. Eso es lo que se haga más. Échalo para acá. No, si está bien más adentro también. Déjale para allá. Ok. Pues ponga aquí la sepa. ¿Ya pusiste la sepa en el carro? No. ¿La de la sepa? ¿O no? Ok. Ok. Yeah. Ok. Ya no vamos para la carretera. Vamos a agarrar la sembra. Este. Ahí le muestro la suelta ahorita. Junto con este video. Para YouTube. Y para mis amigos en Facebook. Dale. Saludos. Y que pasen buenos días a todo el mundo. Nos vemos en la próxima filmación. Está en el video. Está grabando. Ok. Ahí van. 22 palomas. Que estamos entrenando. Esa es la dirección donde tienen que ir. Vamos a acercar el video para que se vea mejor. Esa es la dirección. Ellas van en la dirección correcta. Directo para casa. Como vieron. Una vuelta sobre mi cabeza. Y directo para casa. Ellas ya hacen lo que tienen que hacer. Ahí van. En la dirección correcta. Vámonos. Porque ya. Ellas no vienen para atrás. Para nada. Esas palomas ya están al tiro. Ahora el domingo. Les voy a dar la cantidad que corresponde. Mañana les voy a dar el tratamiento de carrera normal. Como cuando van para la carrera. El mismo tratamiento mañana. El mismo nutrición y todo. Y el domingo. Pues les voy a dar una distancia más. Más. Moderable. Una distancia más. De acorde al training que vamos. Nos queda una semana y media más. Después de esta. Para. Ya más. Enviar a la primera carrera de 100 millas. Bueno. Esos pichones están al tiro. Como ven. Espero que les guste el video amigos. Adiós. Adiós.